saludo mis amigos de su canal favorito le traemos una lamentable noticia en el mundo de la crónica y el deporte falleció la mañana de este martes el cronista mario emilio guerrero a quien le habría dado un infarto al llegar a un centro de salud en el distrito nacional guerrero fue un periodista especializado en deporte con casi 50 años de experiencia fue columnista del periódico listín diario y productor del programa de televisión protagonista ha dado cobertura a importantes certámenes deportivos a nivel internacional guerrero tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras del deporte mundial como mohammed ali michael jordan y roger federer fue director de comunicaciones de los equipos de béisbol dominicano leones del recogido estrellas orientales y toros del este así como director de prensa del equipo dominicano en la primera tres ediciones del clásico mundial también fue editor deportivo del periódico el caribe director de los centros de prensa de los juegos panamericanos santo domingo 2003 y presidente de la federación dominicana de tenis además se desempeñó como director de prensa y relaciones pública en los principales eventos deportivos nacionales e internacionales en el país guerrero puso en circulación los libros poemas en el tiempo y yo virgil mi historia sobre el pelotero dominicano como osvaldo virgil es muy lamentable señores para el deporte y para el periodismo muere mario emilio guerrero una lumbrera de la crónica deportiva así es que muy lamentable para el país para el deporte y porque no para sus familiares así que desde acá vamos a desearle paz a su resto y fortaleza a sus familiares por tan irreparable pérdida de mario emilio guerrero una estrella de la crónica deportiva muchas gracias